Entonces bueno, llegamos a eso del vecino, todo eso, mi amiga, mi perrito, mi guagua, el vecino y otras cosas más que pasaron Que un día yo me vi al espejo y dije, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer tal día, tal día Me voy a rapar, y le dije a mi hijo, a mi hijo menor, le dije, Pipe, rápame Y me dice, ¿estáis segura? Sí, le dije, rápame, porque tengo peluca, porque tengo todo, todo, rápame Y ni que le dijera, pues fascinado, me grabé, incluso me grabé esto Y le dije, ya, esto es lo que necesitaba, lo que me demora en crecer el pelo, sé que me va a crecer sano Porque después de las decoloraciones y todo eso, yo con todos los colores que me hice Primera vez en mi vida que me rapo y mi pelo va a crecer natural, en mi vida, o sea, nunca antes me había rapado Yo tenía, o sea, el pelo seguía creciendo y yo lo tinturaba, lo decoloraba, lo quemaba, lo planchaba, lo alisaba, todo Y ahora dije, ya, nada más Entonces, tengo como, sin mentirte, tengo como 15, 18 pelucas Así, largas, rubia, una larga negra, una corta negra, tengo de todas Y dije, oye, vine ahí, o sea, no me ha importado salir con el pelo ni azul, ni rojo, ni blanco Y me va a portar usar peluca Y la verdad que me encanta Atrévanse 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 Porque ahora, antes era súper difícil, ahora es súper fácil Súper fácil Y le mando un saludo a mi hijo Parra Que la adoro Que es mi amiga que está pasando por un cáncer súper heavy Y que parte de mi rapa también le hice por ahí Y le mandé una foto Para que viera ahí que ahí estamos Parte de la paña A mi hijo Parra de Chile Edición Fue todo, tiene mucho significado entonces este cambio de luz Había que hacerlo Es más, si no hiciera tanto frío me saco la peluca Pero no pienso Vengo saliendo un resfrío Pero, eh, pero sí Ahí voy a poner una foto Te voy a mandar la foto Para que la muestren Porque no es una foto No me ve fea Es más, me decían Chineido Conor Ay, tú venías Chineido Conor Sí, pero Del otro año Sí, es bueno raparse Es bueno sacarse Todo Todo lo malo Que venga todo lo bueno